Hola Mundo Ecléctico, les mandamos un beso en la vida y esperamos, bien bien. Éxito, ¿vas a correr ahora? Vamos a dar con la carrera, con la cinta para que las chicas empiecen a correr. Te felicito, nos vemos. Un saludo para Mundo Ecléctico. Éxito. Hola chicas. Hola. Nos vamos a la largada. Nos vamos a divertir mucho. Nos vamos a correr. Vamos a correr. Dale. Ayu, ¿vamos a la largada? Sí. ¿Sofi? También. Nos vemos, chau chau. Bueno, ya ni hoy tu hija no te abandonó. No, hoy la traje, son 5 kilómetros y es nena, está lleno de chicas. La verdad que es boza, la verdad que es boza, la verdad que es boza, la verdad que está buenísima. Y así me saludan a la realidad y a la profundación. Es adolescente, ¿no? Ay, la viste. Bueno, les dejo un beso y te disfrutan la carrera. A lo mismo, papá. Chau, chau. Qué tal, el grupo. Dale, dale. La chica que todo va a ser lista. ¡Pinta, la salí! 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 ¡Vamos, Raquel! ¡Pinta, puede! ¡Sí! ¡Rakelia, Raquel, ¿cómo andás? ¡Se llevó tanto tiempo! ¡Arriba aquí, arriba aquí! ¡Olimpiada! ¡Y arriba! ¡Fundo Ecléptico! ¡Chau! ¡Chau! Me voy con la chica que siguen adelante. Acá que llegamos al primer kilómetro, ¿Verdad? Iván, sos un amigo de toda la vida, pero la verdad que también sos una persona muy grande de querer trabajar con nosotros en ayudar a que todos estos chicos tengan un mundo feliz. Y además quiero agradecer a Cris Morena, una gran persona, que la quiero con el corazón, la conozco desde muchos años y que haya permitido que Aliados esté acá apoyando a Marca Causa. Bueno, nada, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Kevin, para todas las familias de Guadalajara, para Pia y para las chicas. ¡Vamos, Kevin! Y arrancamos ahora con el suerte. ¡Adiós! 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 ¡Feliz 2014! Éxitos y que estén muy bien como siempre. ¡Chao! ¿Para quién? ¡Éxitos! La pasamos divino, bajo la lluvia, corriendo y caminando un poco. Pero bueno, la pasamos divino. Llegamos a la final. Y bueno, acá estamos como un año más compartiendo con vos, Ana María. María del Carmen, disculpa. Como el año pasado. Y bueno, esperamos antes de fin de año hacer otra maratón con vos. Y las chicas, este, y felices de estar acá con vos. Pite, te invito, te amo, te vi en tele, te amo. Te amo, te amo, te amo, mamá, tu papá. Te amo a Carolina. ¡Hola, mundo técnico! Hola, soy Hacione Mameiro. Un beso, el mundo es crítico. ¡Chao! Hola, yo me llamo Sofía. Fue una salud a Belén. ¡Mamá! Le mando un saludo para... ¡Ah! ¿Cómo es él? ¡Saludos para el técnico! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Chao! Y le mando un beso a Belén. ¡Chao! ¡Chao, chicas! ¡Chao! 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 ¡Chao!